Declarar por unanimidad, autor material y penalmente responsable, a Carlos Archie Phillips, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, en orden al delito de femicidio doblemente agravado por haber dado muerte a una mujer con la que ha mantenido una relación de pareja. Eso ha sido el veredicto al que hemos arribado por unanimidad. Tengamos todos buenos días. No es alegría, sino es como misión cumplida, completar el legado que había dejado la flaca, que es lo que ella estaría gritando afuera, como ya les decía, estaría gritando afuera pidiendo justicia. Tenía sus convicciones bien marcadas, así que sí, satisfacción, creo que sería la palabra y agradecimiento que a pesar de estar de paro, trabajaron, trabajó la justicia, la prensa que han hecho una fuerza, había un acompañamiento totalmente fundamental, muy importante, que la gente se entere, que la gente sepa para que esto no vuelva a suceder y que la justicia actúe como tiene que actuar. Esto sigue el día 23, ¿no? A las 9 de la mañana, ahí se va a conocer la pena. Ah, ahí se va a conocer, sí, pero bueno, todo indica que va a recibir la pena que se merece, nada más y nada menos. El amor no mata, el amor no es celos, como dijeron, una patología de celos, no, eso no es normal. El que te quiere te cuida, no te falta el respeto, no te pega, no te maltrata. Cuando les pase algo así o sepan de algo, busquen ayuda, ayuden, no se queden calladas, eso es lo que quieren, que las mujeres nos quedemos calladas como antes y eso no va a volver a pasar. ¡LV! 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 ¡